Yo creo mucho que sobre todo un escritor es un escritor serio cuando corrige, creo lo contrario de César Aire, ¿no? Que uno tiene que mantener lo máximo posible fuera de publicar lo que tiene, resguardarse lo máximo posible, ¿no? Entonces tengo por ejemplo cuatro novelas empezadas, muy avanzadas, ¿no? Y esta que estoy escribiendo ahora, Los Ángeles también deben morir, todas con su título, con más de 100 páginas escritas, pero con todo el perfil de los personajes que yo escribo, con todo el desarrollo que yo escribo, pero en un momento una me llama, ¿viste? Y me reclama la atención. Y ahí me concentro y ahí, yo más o menos en siete meses escribo un borrador, una novela, pero tengo como dos años corregido. Entonces creo profundamente en que escribir es corregir, ¿no? En una dinámica con el espíritu de uno, con un trabajo espiritual, ¿no? Como un texto que leo y después de ciertas cosas y de ciertas cosas que van pasando en mi vida, va entrando en sintonía mucho, yo mido mucho los textos con mi vida y con mi evolución, cómo estoy yo y porque corrijo y me transformo, ¿no? Es como una, verdaderamente es un trabajo espiritual. Y eso vuelve, o sea, uno corrige personas, no corrige textos, eso es claro. Uno se corrige corrigiendo un texto. Lo decía Santa Teresa, ¿no? Las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura, ¿no? Hace 500 años que dijo eso. Las palabras llevan a las acciones, alistan el alma, la ordenan y la mueven hacia la ternura. 500 años antes de Lacan, ya tenía claro que el relato de la cosa es lo que organiza y lo que realmente es la cosa nueva, ¿no? Efecto Culesov